Inventar 19BM1048 es un vehículo voltado en pointer modelo 2008 color blanco Presenta daño en la parte frontal y parte trasera Las dos facias rotas, facia delantera y trasera En la parte delantera cofre dañado, el faro derecho roto, su refuerzo de facia doblado Salpicadera descuadrada, sus rines son placaseros, las llantas están desgastadas Su parabrisas no está dañado Pasamos al interior, las vestiduras son de tela El asiento está roto, que es estándar Solamente cuenta con un módulo de estéreo sin la carátula La parte trasera dañada, el refuerzo doblado, también la tolva y el piso de la cajuela La tapa cajuela dañada Está trabada, cadávera rota Este costado derecho está doblado Las puertas están descuadradas Esta es la salpicadera doblada Esta es la salpicadera doblada El motor aparentemente completo Soporta filtro de aire roto Cuenta con la batería Así que el motor está sucio Marco rellador doblado El faro roto de la parte interna icated con el apelador That's all ¿Qué es lo que está macht? ¿Qué es lo que está doing? ¿Qué es lo que está con el aeróbico? 处